Bienvenidos, vamos a continuar el estudio de la Palabra, estamos transmitiendo en vivo aquí en Cancún, Quintana Roo, en la que gila Camino de Maús y estamos estudiando verso a verso, la Palabra de Dios, si el estudio de la Escritura es lo tuyo, pues aquí es, bienvenido. Estamos estudiando la Carta de Pablo a los Colosenses, es una carta que, bueno, lleva varios temas, básicamente dos secciones, la primera parte podríamos considerar la parte teórica y la segunda parte, la parte práctica, en donde, bueno, ahora vamos a enfocarnos estos breves versículos que tenemos por delante, en un tema muy particular, del cual le fue revelado principalmente al apóstol Pablo, no fue el único, por supuesto, o sea, hubo otros hombres, otros apóstoles junto con él, que también llegaron a este entendimiento y que hasta el día de hoy sigue siendo parte del mismo mensaje que Pablo ha transmitido y que nos transmite el día de hoy a todos nosotros. Y esto está en el capítulo 1, a partir del verso 24, estamos en la Carta de Colosenses 1, verso 24, y bueno, ha venido hablando el apóstol Pablo, a través de esta carta, de algunos conceptos bastante interesantes y profundos sobre el Mesías, sobre su divinidad, sobre parte, digamoslo así, del rol que ha desempeñado y sobre su identidad. Entonces, bueno, parte de lo que Pablo muestra en esta carta es a este Mesías, a Yeshua, nuestro Salvador, no nada más como aquel que vino a dar su vida y a morir por los pecados, sino también como la imagen de ese Dios que se había mantenido, por decirlo así, invisible, es decir, que no es un Dios con un aspecto físico como tal, pero que puede ser identificado y que puede ser, de alguna manera, acercarnos a esta comprensión a través de la vida de Yeshua. Y bueno, no nada más como la imagen como tal de Dios, sino también vimos que en Él fueron creadas todas las cosas, a Él se le entregó, llamémosle así, la administración y el control de todo el universo, que Yeshua fue el que hizo, junto con el Padre, todo lo que vemos, como cabeza, como principio y bueno, pues también como primogénito, pero la obra más importante, o sea, todo esto, todo esto no tendría sentido, de qué serviría, díganme ustedes, de qué serviría tener, vamos a pensarlo así, la mejor casa, la casa más hermosa, preciosa, grande que tú te puedas imaginar, no sé si con alberca o toboganes, bueno yo le pondría un tobogán o algo así, pero ustedes no sé, la casa que de sus sueños, lo máximo así, si realmente no hay shalom ahí, si no hay paz, si no hay amor, si no hay perdón, si no hay nada de eso, de qué nos serviría algo así, pues de nada, o sea, realmente es vano, o sea, todo eso es totalmente secundario, entonces, a qué voy con esto, de qué serviría toda esta maravillosa creación, el universo, lo que dice que todas las cosas visibles, invisibles, que todo lo creó por medio de Él y para Él, que en Él estaban creadas todas las cosas, todo este maravilloso universo que yo creo que a todos nos, pues sí, nos maravilla cuando ahora ves estos documentales y videos de que cada vez descubren más cosas, que el universo se va expandiendo y bueno, es una cosa impresionante, la verdad, y les decía, bueno, pues todo ese universo maravilloso, de qué nos serviría si estamos peleados, déjámoslo así, si estamos en disputa con el Padre, con el Creador mismo, con el Padre, entonces, qué viene a hacer Yeshua, viene a reconciliar todas, absolutamente todas las cosas, todo el universo, todo el cosmos, todo lo que existe y la obra más importante de reconciliación es que nos vino a reconciliar con Dios, que nos vino a reconciliar con el Padre, entonces, pues qué maravilla porque ese Padre es el dueño, es el amo de todas las cosas, es el amo de la casa y entonces ahora sí, ahora sí tiene sentido construir todo este universo para que entonces en algún momento el hombre pues lo podamos disfrutar y eso es parte de la labor que ahora, dice el apóstol Pablo, todos de cierta manera tenemos, todos tenemos el ministerio de la reconciliación, pero como toda buena historia no es tan fácil, tiene que tener sus dificultades, las reconciliaciones no siempre son sencillas o sí, no son sencillas, no son fáciles, tenemos que aceptarlo, nos cuesta trabajo, a veces decimos de dientes para afuera que sí, pero en nuestro interior no nos sentimos, a veces con ganas de hacerlo, ¿sí? Y entonces tenemos que doblar nuestra rodilla, nuestro orgullo y reconocer primero esto, ¿no? Pero bueno, esa labor no es solamente de uno o de otro, sino que de alguna manera Dios también ha usado a personas para llevar a cabo esta labor, que es la labor más importante tal vez, la labor de decirle al mundo que Dios ha enviado a su hijo para justamente traer esta reconciliación, porque bueno, la salvación depende de él, la reconciliación es algo en donde nosotros sí nos debemos involucrar y entonces Pablo asumió esta misión, Pablo entendió que de qué sirve la casa enorme y el universo maravilloso y el mundo precioso, si no estamos bien con el Padre, si no estamos reconciliados con él y si no estamos reconciliados unos con otros, ¿ok? Entonces, bueno, piensen un poquito en la historia, la parábola, la parábola, la profecía del hijo pródigo, de estos dos hermanos, que cuando el hijo regresa y bueno, pues se arma la fiesta y qué gozo y qué alegría, se acuerdan de alguna manera, no digo que así termine la historia, porque yo no creo que así termine totalmente, pero al menos en la narrativa concluye con esta sección donde el hermano, ¿se acuerdan? El hermano mayor que hizo, que dijo, que dijo así de, pues yo no entro, ¿no? Así como de, pues yo no voy a entrar, dijo, oye, es que tu hermano, mira, estaba muerto, ha resucitado, no, 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 no se me hace justo, no se vale, ¿no? Pues disfruto, o sea, todo lo que tengo es tuyo, o sea, como no hay ningún problema, tú podías disfrutarlo, no, que a mí nunca me diste nada, que no, pues no es cierto eso, ¿no? A veces los hijos dicen cosas que luego las dicen en rencor y en enojo, pero bueno, aquí es muy evidente, ¿no? La naturaleza humana en esa historia de que no, nunca me diste ni un cabrito para mis amigos, que no sé qué, pues cuál nunca te di, o sea, pues todo esto es tuyo, o sea, no es cierto. Entonces, bueno, es parte de así somos todos, o sea, muchos hubiéramos querido que la historia concluyera de otra manera, ¿no? Pero esa es la parte que está pendiente, o sea, la parte yo creo que deliberadamente que queda ahí pendiente es, ¿qué faltaría en esa historia? ¿Qué falta en esa historia? Pues que se reconcilie, que el otro hermano también entre y que los otros ahí ya se abracen y digan, ya, no hay bronca, ya, o sea, vamos a disfrutar finalmente, ¿no? Entonces, bueno, esa labor de ir por el hermano medio gruñón o de ir por el hermano que anda ahí entre las algarrobas de los cerdos, esa fue la que tomó el apóstol Pablo, él se sintió comprometido, él se sintió como parte de lo que Dios lo había llamado a hacer, justamente hacer esta labor y creo que ahí entramos todos, no nada más es una persona que predica, ahí creo que todos tenemos esta labor y entonces eso no sería fácil, eso no sería tan sencillo y eso es justamente lo que nos va a decir aquí en el capítulo 1, en el verso 24, fíjense lo que dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, es decir, la reconciliación también implica padecer, implica sufrir, implica cosas difíciles, pero bueno, vean cómo lo ve Pablo, dice ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Mesías por su cuerpo que es la iglesia, la congregación, la quejilá, cuál sería el término y bueno pues esto que dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, tampoco debemos de pensar que a Pablo le gustaba sufrir, no es así y a veces la pregunta es, si podemos gozarnos en el sufrimiento, puede haber estos dos, llamemos sentimientos en el mismo frasco, alguien se goza en el dentista por ejemplo, no sé, bueno para mí es como que el sufrimiento, no es una de las maneras más, así como de haber piensa en un momento de dolor, pues el dentista, no, bueno creo que hay algunos de los más claros, no sé si hay algún dentista por aquí, no se lo tome personal pero bueno, pero pues sí es a veces doloroso, entonces la pregunta sería, ¿nos podemos gozar en el sufrimiento? pues sí, ok, cuando tienes una perspectiva más amplia, que solamente este tipo me está aquí así, así, lastimando, pues entonces internamente sí puede haber un gozo, ahora observen bien esto, Pablo no está diciendo aquí, me gusta sufrir no está diciendo, me gusta sufrir, a mí lo que me gusta es sufrir no está diciendo de ninguna manera eso, tampoco está diciendo el sufrimiento me produce gozo porque pues eso ya sería masoquismo, eso ya sería una cosa rara, ya estaríamos hablando de una persona pues que sí está mal, definitivamente, porque si lo hay, hay gente que sí le gusta sufrir y bueno, a veces, bueno no nada más hay gente, creo que a veces somos varios, a veces dicen que los mexicanos somos a veces han escuchado esta frase que dice a ti te gusta sufrir, ¿no? o sea, ¿por qué decimos a veces esto de a ti te gusta sufrir? porque o todo lo dejamos al último, o porque nos andamos metiendo en broncas, porque ya sabemos que no lo vamos a poder pagar y de todas maneras ahí nos andamos metiendo en esas cuestiones y entonces ahora sí que ya sabes cómo es y ahí le sigues ahí le sigues y le sigues, entonces dices bueno, a ti te gusta sufrir, ¿no? a ti te gusta sufrir entonces, no es en ese sentido que Pablo dice me gusta sufrir sino que en medio de esa tribulación en medio de esa aflicción cuando la perspectiva es eso como decían aquí, de bueno, del dentista sufres pero sabes que lo necesitas sabes que de todas maneras si no lo haces vas a sufrir más y bueno, vas a salir, no sé, ahí con los dientes bien limpios o lo que tenga que ser entonces, si es posible esto claro que sí y de hecho tenemos que asimilarlo como parte de nuestra vida dijo Yeshua así sin filtros en el mundo tendréis aflicciones o sea, no hay como por lo menos en este mundo si se pueden ir a otro y sabes que solo en este planeta hay aflicciones pero vete a otro mundo y en ese mundo no hay ninguna aflicción bueno, pues está muy bien pero por lo menos en este dijo Yeshua en el mundo tendréis aflicciones pero bueno, dijo confiad yo he vencido al mundo en qué sentido dice que yo he vencido al mundo que la aflicción nunca va a ser más grande que la recompensa y que el gozo de ello eso también es parte de la idea en la carta de los hebreos dice por el gozo puesto delante de él él menospreció el oprobio es decir como que tuvo a menos lo que estaba sufriendo porque su mirada estaba puesta en lo que había delante entonces esa es como que digamos la fórmula en medio del sufrimiento la fórmula en medio del sufrimiento es decir bueno, esto no es para toda la vida y esto tiene un propósito mucho mejor y mucho mayor que el sufrimiento en sí mismo porque si nos quedamos estacionados ahí entonces ahí sí nos vamos a marchitar ahí sí nos vamos a amargar ahí sí nos podemos perder entonces Pablo creo que con este enfoque puede decir estas palabras y me gusta porque Pablo no se pone como víctima no se pone como sufrido no se pone como el mártir del de la comunidad ni del no sé qué o sea no es decir miren cuánto sufro por ustedes así como a veces algunos comentarios de los papás o los mamás de mira todo lo que hago por ti ingrato que no sé qué mira cómo hace sufrir a tu madre y quién sabe cuánto y cosas así pero pues no no debería de ser ese tipo de cosas porque nos estamos victimizando y no deben de ser así y aquí Pablo no se pone como una víctima en ningún momento se pone como una víctima y los grandes hombres y mujeres de la fe por ejemplo pensando ahora sí que en el libro de Esther el mismo Mordejai cuando viene este momento y la noticia que le dicen van a matar a todos se aflige llora o sea lamenta toma esta actitud de desahogarse así con Dios pero después dijo bueno sabes qué si vamos a morir que muera dijo también Esther y le dijo a Esther pues si tú nos puedes ayudar pues salvación vendrá de otro lado o sea esto está en manos de Dios y eso es lo que hay que ver y esa es la perspectiva que tenemos que tener aún en los padecimientos en los sufrimientos y si hemos de sufrir pues que sea por algo por algo que valga la pena ¿no crees? o sea eso también a veces uno piensa que no escoge sus aflicciones los rabinos consideran los rabinos enseñan que una persona digámoslo así dicen que en cada Yom Kippur se asigna como un juez un juicio así y que se le asigna cada persona lo que va a ganar ese año así que hagas lo que hagas esto es lo que te toca y también lo que va a sufrir así como que la dosis de lo que le va a tocar entonces la medida ya está puesta ahora el cómo eso es lo que puede ser diferente entonces como diciendo bueno si de todas maneras de esta me la voy a tener que tomar y no me la puedo hacer otra bueno pues me la puedo chiquitear a lo mejor o o simplemente puede ser por cosas favorables y positivas y buenas que valgan la pena o sea si voy a sufrir pues que sea por algo que realmente trascienda a lo mejor por predicar la palabra o por compartir o por algo entonces como que dicen si estás cumpliendo la dosis por llamarlo así que te toca pero qué bueno que sea en este sentido qué bueno que sea en este aspecto qué bueno que sea por la justicia qué bueno que sea por la verdad qué bueno que sea por la palabra y hasta cierto punto créanme que a veces considero que esto es cierto aunque digo bueno tal vez sí nos va a tocar sufrir porque es que esto te toca o sea no te escapas a todos entonces que sea por algo prefiero que sea por esto y no por mis burradas o porque ya metí la pata o porque no mejor prefiero que sea por eso porque esto sí tiene recompensa y esto pues nada más es las consecuencias de tus malas decisiones y de todo eso entonces Pablo sin duda logró tener una perspectiva de que ok esto estamos padeciendo pero pero puedo creer en el resultado de esto y esto en eso me gozo en eso sí pues ahora sí que venga el sufrimiento por decirlo así y todo para bien y ahí mismo dice en el 24 esta frase que también es controversial porque dice cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Mesías por su cuerpo que es la que gila entonces ¿cómo es que él cumple en su carne lo que falta de las aflicciones? o sea como dices pues ¿qué le faltó? ¿le habrá faltado a Yeshua sufrir más? ¿o a qué se refiere aquí? bueno no significa que el Mesías no realizó la obra completa por supuesto no estamos hablando aquí del enfoque de la salvación en sí no estamos hablando aquí de que le faltó algo para el perdón de los pecados y bueno pues yo te echo la mano con lo que te faltó ¿no? más bien estamos hablando aquí de que Pablo sufre lo que el Mesías mismo si estuviera ahí seguiría padeciendo con tal ¿de qué? de traer esta reconciliación con tal de rescatar a los que faltan por agregarse en ese sentido pues si falta y faltará y entonces dice Pablo yo completo yo hago esta labor que si el Mesías estuviera aquí también la estaría haciendo por eso también tiene esta perspectiva de pues de poderse gozar en medio de la aflicción como diciendo bueno lo que él si estuviera aquí haría yo lo voy a hacer y eso implica las aflicciones como que yo lo hago por él dicen que en la edad media las mujeres algunas mujeres cuando estaban dando a luz o iban a dar a luz se ponían las ropas del esposo esperando que los dolores se le pasaran a él como diciendo órale para que se le va imagínate que de repente va el esposo por ahí y me dice ¡ah! y así por aquí ¿no? esa andaría ahí desmayando yo creo que a algunos no sé cómo nos iría pero bueno qué bueno que no se puede entonces digo las que quieran intentarlo pues bueno pues a ver si les resulta pero lo veo complicado pero fíjense cómo existía esta idea ¿no? o sea como de bueno pues estamos tan unidos en esta cuestión si yo me pongo estas ropas es como si tú ¿no? entonces como que me hizo pensar en eso o sea Yeshua dice yo sufro digo Pablo dice yo sufro las aflicciones como si el Mesías estuviera aquí si él estuviera aquí él estaría sufriendo por ustedes dice bueno pues él no está aquí me toca a mí ¿no? a mí me toca a mí hacer esta labor así que pues sí y él lo ve yo lo digo así ¿no? como este honor incluso llega a este punto de verlo entonces como un honor y como un gozo poder llevar a cabo esta obra aunque eso implique aunque eso implique sufrir dice el verso 25 que bueno porque es todo esto dice de la cual fui hecho ministro de la cual queda o sea de la congregación fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios así veía Pablo pues la misión de su vida anunciar cumplidamente la palabra de Dios o sea no andaba haciendo otras cosas así de repente como que lo pensamos como en campañas de otras cosas sino simplemente estaba enfocado ¿en qué? en anunciar la escritura la Torah esa era su labor principal y yo creo que no debemos bueno yo lo veo así no debemos desenfocarnos de esto esta es nuestra labor o esto es lo que al menos aquí en la congregación dice ahí estudios bíblicos verso por verso ¿no? o sea eso es como que el enfoque y la misión que también personalmente considero Dios nos ha llamado a hacer y si eso conlleva bueno pues a veces el que es difícil sí puede llegar a hacerlo dice en el verso 26 el misterio fíjense lo que forma parte de anunciar cumplidamente la palabra de Dios el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este misterio las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es el Mesías en vosotros la esperanza de gloria bueno esto es un poquito parece un poco como rebuscado no está así como complicado siendo honestos así como en primera instancia entender está hablando de la palabra misterio y en qué consiste este misterio yo les comentaba que en el estudio previo que a quién le gustaban los misterios a quién les gusta que se le hagan de emoción como diríamos pero es más emocionante abrir un regalo cuando no sabes qué es ¿no crees? ¿sí o no? o sea así que pues cuando ya llegas y ves así la camisa dices ¡ah! la camisa no pues muchas gracias a que por lo menos pues no sé así envueltita o algo ya la abres ¡ah! una camisa no me lo esperaba entonces de alguna manera un misterio bíblicamente no es así como un acertijo no es así como de que a ver los superdotados o los del IQ más alto o van a descifrar este código o una cosa así tanto no, no tanto en ese aspecto bíblicamente un misterio más bien es una verdad que puede ser conocida a través de la revelación ¿ok? y revelación no tampoco lo pensemos como de a mí se me reveló un día que estaba abajo de un árbol y vi caer una manzana no, o sea no es así estilo Isaac Newton sino una revelación simplemente es el poderlo entender a través de la misma escritura o sea eso es lo que realmente implica una revelación ahora que puede tener esa revelación ciertos sucesos eventos o acontecimientos vamos a llamarle sobrenaturales como una visión también puede ser por ejemplo un hombre al que se le reveló también este misterio de una manera bastante diferente fue al apóstol Pedro ahorita vamos a hablar acerca de ese misterio pero bueno él estaba en un tiempo de oración y de repente había un lienzo bueno que era como un talit que bajaba y que había un montón de animales que cuadrúpedos reptiles un montón de animales así y entonces se quedó como pues ¿qué significa esto? bueno le dijo mata y come y dijo no ¿cómo crees? siempre he comido kosher o sea esto no así en fin el caso es que se quedó ¿de qué se trata esto? o sea ¿qué me quiere mostrar Dios? y bueno ya llegaría posteriormente el entendimiento de esa visión que simple y sencillamente va alineado a la misma palabra de Dios porque ni modo que Dios le revele algo que contradice la escritura o sea Dios no te va a decir algo que esté en contra de lo que él mismo escribió de lo que él mismo estableció es como ir en contra del manual entonces bueno Dios se vale y creo que así es de diversos métodos y de diferentes formas para poder llegar a este entendimiento bueno a lo mejor alguien aquí un día estaba ahí en la playa lo que sea y vio algo lo que sea y llegó al entendimiento pero al final del día la palabra lo revela y lo sustenta porque si no es así pues entonces nada más queda como pues como una revelación personal y esto no es algo personal vamos a ver que que este misterio que dice que había estado oculto desde los siglos y edades pues llegó el momento en que tenía que ser manifestado y bueno pues esto es emocionante porque dices oye que dichosos somos que las generaciones pasadas no tuvieron simplemente esta revelación ¿por qué? porque no había llegado el tiempo de darlo es como pues sus regalos de Hanukkah que a lo mejor se los dejan ahí guardados pero pues hasta que llegue Hanukkah los abres ¿no? entonces bueno no los puedes abrir o hasta que no es tu cumpleaños entonces este misterio había estado oculto 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 hasta que llegó el momento en que era necesario y los elementos estaban dados para que entonces esto pues efectivamente se diera se fuera se diera a conocer ¿ok? ahora ¿en qué consiste en qué consiste este misterio? y vamos a ver que no es el único lugar que evidentemente habla de este misterio y no es algo tan claro a veces porque fíjense lo que dice el verso 27 dice que bueno Dios lo quiso manifestar a sus santos es una expresión como para definirse a los creyentes a la comunidad dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es el Mesías en ustedes la esperanza de gloria entonces pues el misterio el Mesías en ustedes la esperanza de gloria pues te quedas así como la cara de este así como de what o sea como ¿qué es esto del misterio del Mesías en ustedes la esperanza de gloria? pues me quedo como que igual ¿no? o sea ¿eso qué es? realmente ¿qué estás hablando Pablo? como que está extraño dice ¿por qué no lo pones más fácil? bueno seguramente la gente que recibía esta carta tenía pues ya como que más entendimiento de esto ¿no? pero vamos a tratar de entender mejor este misterio y vamos a ver primeramente otro pasaje que está dirigida a otra a otro grupo de personas es la carta a los romanos vamos al capítulo 16 verso 25 y 26 romanos 16 25 y 26 y con ello nos vamos a dar cuenta que que no no es exclusivo de un grupo en particular o de una etnia o algo así sino que este misterio abarca la totalidad del mundo ¿no? o sea la totalidad de de todos aquellos que eran parte de este mensaje y que estaban dispersos entre todas las naciones entonces romanos 16 así cierra prácticamente la carta de este Pablo a los romanos dice y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Yeshua según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos pero que ha sido manifestado ahora y aquí dice en dónde o cómo dice y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes y cuál es el propósito de la revelación de este misterio para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios sea gloria mediante Yeshua para siempre amén así cierra o sea miren al final la intención de la revelación de este misterio es que todos obedezcan que todas las gentes aquí lo dice así pero realmente sería como todas las naciones obedezcan a la fe y para Pablo que sería que obedezcan a la fe pues sí o sea que lo en sentido práctico es pues que obedezcan la palabra de Dios que obedezcan los mandamientos de Dios esa es la intención de la revelación no lo dice aquí todavía ahora vamos una vez más a la carta ahora a los Efesios ahora vamos a otra carta y aquí nos damos cuenta que Pablo entonces sí habla acerca de este misterio en diferentes lugares a diferentes comunidades y en diferentes tiempos y por eso pues es algo relevante entonces en Efesios capítulo 3 vamos a leerlo desde el verso 1 y yo creo que lo leemos hasta el verso verso 7 Efesios 3 del 1 al 7 bien ya están ahí conmigo Efesios 3 bueno dice así por esta causa yo Pablo prisionero del Mesías Yeshua por ustedes los gentiles la misma situación que los conocentes también estaba en la cárcel dice ahí si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente Dios dice antes lo he escrito brevemente donde lo escribió antes pues unas líneas arriba en el capítulo 2 solo para resumirlo porque evidentemente es mucho más largo y profundo en el capítulo 2 habla de que en la situación que se vivía en ese tiempo pues había esta exclusión entre gentiles y judíos pero ahora el mensaje de la cruz el mensaje del Mesías es un mensaje de reconciliación pero también de unidad en donde la intención es ya no hay esta separación como tal de exclusión de ah bueno es que los judíos de este lado y los gentiles de este lado ya no hay mujer ni hombre ni esclavo ni libre ni griego ni judío sino la idea es que delante del eterno somos exactamente iguales las separaciones y esto lo ha hecho el hombre no lo ha hecho Dios ahora eso no significa pues que el hombre deje de ser hombre y la mujer deje de ser mujer simplemente que delante de Dios es este aspecto pero bueno lo que dice aquí que escribió brevemente antes se refiere a esto que él trajo esta reconciliación esta paz y que de los dos pueblos terminó haciendo uno solo porque ese siempre fue el plan que solo hubiera pues un solo pueblo una sola nación ok y entonces dice ahí en Efesios 3 verso 4 leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio en el misterio del Mesías misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ahora en ese momento dice es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu ok dice el verso 6 y este es el verso es clave que los gentiles ¿quiénes son los gentiles para Pablo? pues viviendo en el sentido más así como llano de la palabra la palabra gentil sería un no judío por llamarlo así pero en un sentido más acercado a la Biblia un gentil también era considerado una persona que estaba fuera pues de todo lo que implicaba las promesas de Dios las bendiciones de Dios los pactos de Dios pues toda esa riqueza digámoslo así cultural histórica de lo que implicaba ser parte de Israel entonces el judío nacía digámoslo así en la casa del padre y dueño o bueno no dueño más bien sino como diríamos heredero de todo eso como en la historia del hijo pródigo el hijo que se quedó en la casa representa a Judá y representa a los judíos diciendo pues todo esto es mío todo esto es para mí y los gentiles representan o son representados con el hijo que se va y que se asimila y que se pierde pero que ahora vuelve y así como en la historia pues el otro hermano no estaba como muy contento de que haya regresado y no lo quería recibir es más si por él fuera ni lo recibiría porque el que salió a recibirlo era el padre porque si sale el hermano pues le daría una patada ¿no? o sea ¿qué viene esto aquí? si para afuera no te acepto entonces ahí viene la reconciliación de estos dos pueblos de estos dos hermanos ahora lo más interesante ahorita lo vamos a ver es realmente la identidad detrás de los gentiles la identidad detrás de esos no judíos o de esos que se asimilaron o de esos que se perdieron de ese hijo pródigo entonces dice el verso 6 que los gentiles son coherederos que dice coherederos que significa que comparten la herencia y miembros del mismo cuerpo no son dos cosas y dos entes diferentes es exactamente el mismo uno solo para todos y copartícipes de la promesa en el Mesías Yeshua por medio del Evangelio del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me fue que me ha sido dado según la operación de su poder ok entonces lo que está diciendo aquí estos gentiles entre comillas gentiles vamos a llamarlo así según la perspectiva humana que es lo que dice antes que eran llamados gentiles por un tema más de cuestión que del de un proceso de la circuncisión y de la conversión y todo eso son miembros del mismo cuerpo son miembros de la misma quejilá de la misma congregación del mismo pueblo entonces qué es y en qué consiste la revelación en sí del misterio por qué porque finalmente esto está clarísimo si lo vemos así y no es algo nuevo no es algo que en el cristianismo no se conociera porque pues estas cartas están ahí escritas en el Nuevo Testamento siempre todos los pastores y todos los cristianos considero yo pues que en algún momento han llegado a estos versículos ni moco no hayan leído nunca romanos ni efesios ni colosenses o sea pues en algún momento tienes que llegar a decir bueno pues de qué está hablando Pablo aquí entonces de cierta forma históricamente sí se ha aceptado este mensaje pero el cómo se ha cómo se ha interpretado y bien pongo aquí tres citas yo se las leo de tres pues comentaristas cristianos históricos uno de ellos es Clark otro se le conoce como Robertson y otro es Matthew Henry donde dice Clark por ejemplo Dios había diseñado el ofrecer a los gentiles los mismos privilegios que a los judíos y hacerlos su gente los cuales no eran su gente como diciendo bueno esta gente no era parte de la familia estos ya cambiaron de apellido ahora Dios los acepta ahora sí ya te recibo te adopto te doy mi te doy nombre y apellido dice Robertson esta es la admirable corona de Pablo que Dios había incluido a los gentiles en su gracia redentora de alguna manera dice los gentiles no tenían cabida en la gracia redentora o sea ellos estaban como ajenos y ahorita vamos a ver por qué y otro comentarista no tal vez de los más conocidos que se llama Matthew Henry dice la unificación de judíos y paganos para formar a la par un solo cuerpo la iglesia en el Mesías era algo no sólo conocido en las épocas no sólo era desconocido en las épocas anteriores sino insólito inaudito para el pueblo de Israel el escogido de entre todas las naciones entonces yo veo que esto es un acercamiento o sea esto es una forma de decir ah ok los gentiles estaban fuera ahora dice aquí Pablo que ah no pues que siempre que siempre sí son parte ok dices ok eso está pues como claro hasta cierto punto creo que todos estamos de acuerdo en ello entonces ¿en qué consiste la diferencia? ¿cuál es la diferencia ahora en esto de raíces hebreas? bueno lo primero que tenemos que preguntarnos es si esto ha sido aceptado pero realmente qué cambio ha traído en la iglesia cristiana esto o sea en qué ha cambiado la iglesia cristiana el aceptar que ahora somos parte de un mismo cuerpo de un mismo pueblo que el hijo pródigo ya regresó a casa que eso que implicaría en la historia del hijo pródigo cuando el hijo regresa la idea es que pues que ahora tiene que adoptar y abrazar y seguir las reglas de esa casa porque es obvio si a ti te adoptan y te meten a una casa tú tienes que seguir las reglas de esa casa y las reglas de esa casa digámoslo así las reglas de la casa del padre son los mandamientos son la Torah y ahí están muy claros entonces eso es lo que no ha sucedido porque se han creado como dos entes diferentes pero es incompatible esta idea porque por un lado dicen no, si somos parte del mismo pueblo pero pero tenemos días diferentes fiestas diferentes guardamos cosas diferentes tenemos diferentes entonces pues si somos parte de la misma familia si estamos en la misma casa si tenemos el mismo padre si hemos sido adoptados pues entonces tendríamos que seguir todos lo mismo ¿no creen? eso es lo que seguiría eso es la parte lógica digámoslo así que competiría ahora estas frases y esto si fuera así pero hasta el día de hoy esto no se ha terminado de aceptar pero Baruch Hashem cada vez hay más gente que está abriendo sus ojos y que este misterio también se le está revelando porque también lo están leyendo y porque también se están dando cuenta que tiene que ser así claro pues si si es buena pregunta comentan aquí para los que están en la transmisión bueno si realmente tampoco el judío ha aceptado este mensaje así como el hermano del hijo pero digo tampoco acepta al hermano pues ahora el judío te ve y que te dice pues tú qué tú síguete ahí con o sea tú estabas ahí en las algarrobas de los porcos o sea ahora no resulta que no él le dice no espérame ya regresé tú quién eres pues tu hermano y pues ya estás muy cambiado ¿no? pues sí sí estoy muy cambiado pero sigo siendo tu hermano ajá entonces esto es lo que históricamente sucedió entre estos dos hermanos estos dos hermanos quienes son la casa de Israel y la casa de Judá las diez tribus y las dos tribus entonces qué sucedió con las diez tribus fueron llevadas fueron exiliadas de su tierra por los asirios en este exilio perdieron podríamos decirlo así esa identidad esta educación estas reglas estas costumbres todo lo que le enseñaron en casa prácticamente lo dejó pero así como el hijo pródigo de pronto ¿qué estoy haciendo? ¿dónde estoy? ¿qué me pasa? o sea tengo que volver si yo tengo una casa yo tengo un paz tengo que regresar eso es lo que está sucediendo hoy delante de nosotros y tú y yo somos esa propia evidencia de que esto es así que hubo algo que nos hizo despertar no solamente reconocer a Yeshua como nuestro salvador sino darnos cuenta que por medio de él ahora somos parte de ese pueblo dicen romanos capítulo 11 vamos a leerlo ahora vamos a la carta de Pablo a los romanos dice que ahora él usó una expresión muy muy pues muy interesante diciendo que somos injertados romanos capítulo 11 ahorita les digo exactamente qué versículo podríamos leerlo a partir del verso bueno vamos a leerlo a partir del verso 11 romanos capítulo 11 versículo 11 para Pablo era muy evidente esta situación de conflicto entre los llamados gentiles que no eran otros sino el mismo las mismas tribus que se asimilaron que se gentilizaron por decirlo así pero que ahora por medio de Yeshua han sido regresadas o están volviendo o están siendo injertados y eso es la trascendencia del mensaje la diferencia cuál es ok antes de pasar esta carta a leer este pasaje de romanos que los gentiles estuvieran excluidos de las promesas y de los pactos y del templo y de los sacrificios y del mismo Mesías porque porque el concepto de Cristo que finalmente es la pues digamos la forma de llamarlo que es la palabra Mesías original finalmente era también un concepto judío o sea tenemos que aceptarlo que si nosotros creemos en Cristo es porque él era judío y fue un judío y lo transmitieron así entonces esto no era nada nuevo tampoco para los judíos la diferencia es que ellos decían ok la puerta está abierta siempre y cuando tú pases por un proceso vamos a decir de conversión entonces mientras tú hagas un proceso de conversión que nosotros hemos definido cuál es ese proceso de conversión bienvenido tú puedes entrar aquí ok eso siempre ha existido a lo mejor antes era muchísimo más práctico y sencillo como en el caso de Ruth o sea Ruth su vida completa manifestaba que era una israelita de corazón tu pueblo será mi pueblo y tu dios será mi dios eso solo es una expresión que denotaba lo que ya vivía y lo que ya era y que ya era aceptada en una comunidad porque así era ya después como siempre se va haciendo las cosas más complejas a tal grado que ya era prácticamente todo una como hasta el día de hoy toda una documentación y todo un proceso legal y bueno así será entonces bueno eso existía en los días de Pablo un proceso de conversión y sigue existiendo ahora no ha cambiado en eso nada entonces lo que nosotros creemos y lo que vemos en la escritura por eso es que ok hay que adherirse a ese pueblo pero la manera en la que somos injertados o adheridos o partes ya no es por un papel que te emite alguien y que te dice tú eres esto aunque tu vida sea otra porque también puede ser sino que la transformación de una vida es la evidencia más poderosa y esa transformación de la vida se da por medio del Mesías quien emite el certificado de conversión en nuestro caso quien es pues es el rabino que según la escritura es el rabino más grande de todos los rabinos que dijo toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra o sea mi firma vale más que todas las firmas entonces es ahí donde dices bueno a quien le vas a hacer caso esa es parte del tema de Gálatas no tiene nada que ver que si está en contra de la ley que no obedezcan la ley no tiene nada que ver con eso realmente es más bien un tema de cómo vamos a incorporar cómo se van a asimilar cómo van a ser parte los gentiles de esto ok entonces la defensa de Pablo no es en contra de la ley mucho menos simplemente más bien es como defendiendo y afianciando el tema de que de que necesitamos al Mesías para que realmente podamos ser parte de ese pueblo de Israel y la evidencia simplemente es nuestra obediencia ok entonces bueno aquí viene cómo es y cómo veía Pablo este tema dice ahí digo pues han tropezado los de Israel para que cayesen y en este caso para Pablo Israel pues se refiere a los judíos en ninguna manera pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos que le dio al hijo que se quedó pues le dio coraje le dio celo o sea ahora y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles cuanto más su plena restauración o sea si el tropiezo de estos judíos que no creyeron en Yeshua que básicamente fue liderazgo logró abrir un compás de tiempo y un espacio para que todos los que no tenían nada que ver con eso pudieran entrar imagínate el día que Judá que Israel que los judíos crean en su Mesías pues eso va a ser bendición para todos es lo mejor que nos pudiera pasar a todos dice el verso 13 porque a ustedes hablo gentiles dice aquí a ustedes me dirijo fíjense por cuanto soy apóstol a los gentiles honro mi ministerio no tengo problema pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos algunos de ellos porque si su exclusión logra la reconciliación del mundo entonces ese es el tema la reconciliación que hemos hablado aquí está si la exclusión de esta gente trajo una reconciliación que será su admisión sino vida de entre los muertos si las primicias son santas también lo es la masa restante si la raíz es santa también son las ramas ahora aquí dice el verso 17 pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado y ahí dice en lugar de la traducción correcta sería entre ellas que no es lo mismo si tú has sido injertado entre ellas cuál es la diferencia entre ellas a en lugar de ellas si digo en lugar es así como de pues quítate tú porque yo me pongo así como de o tú o yo no cabemos en la misma silla pero entre significa pues estamos aquí compartiendo cabemos todos entonces dice tú has sido injertado entre ellas o sea quién llegó primero pues los que ya estaban los que estaban ahí adentro tú eres el que se tiene que adaptar no ellos a ti y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo no te jactes contra las ramas o sea no puedes andar como pues diciendo ah estos ignorantes incrédulos a ti te dieron chance o sea tú eres el que estaba fuera de todo esto y a ti te dieron la oportunidad de meterte entonces ahora resulta que ya te crees más dueño que el mismo dueño ¿no? por decirlo así o sea no puede ser ahora dice y si te jactas que no debería sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti pues si las ramas dirás pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuera injertado ah pues esto lo sacó para darme a mí mi lugar y que dice no, no, no dice bien por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por la fe estás en pie no te ensobervescas sino más bien teme porque si Dios no perdonó a las ramas naturales pues a ti tampoco te perdonará mira pues la bondad y la severidad de Dios las dos partes la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado y aún ellos si no permanecieran en incredulidad serán injertados pues poderoso es Dios para volverlos a injertar porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es un olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo por eso decía alguien pues no deberíamos de ver como algo extraordinario que un judío crea que Yeshua es el Mesías sino más bien deberíamos de ver como algo extraordinario que un gentil que está apartado y lejos de todo sea capaz de creer en un Mesías judío eso es lo extraño eso sería lo raro lo raro es que un gentil esté guardando Shabbat y que guarde Kosher y que guarde eso es lo que dices eso no es normal eso no sería lógico porque pues no no viene digamos que en esa naturaleza entonces volvamos ahora sí que hasta hasta el regreso vamos a la carta Colosenses para terminar entonces ¿cuál es lo novedoso de este mensaje? esta idea este concepto ya existía ya existía en el judaísmo la idea de Dios acepta a los extranjeros que han abrazado el pacto que guarden el día del Señor los llevaré a mi monte santo aceptaré los sacrificios que ofrezcan sobre su altar los llevaré a mi monte santo los llenaré de alegría en mi casa de oración como no hay ningún problema o sea Dios siempre ha aceptado a los gentiles pero pero a través después se hizo a través de un proceso de conversión lo que dice ahora Pablo es no es necesario ese proceso de conversión la circuncisión no es necesaria para convertirte a ser parte del pueblo de Israel la circuncisión no tiene esa finalidad la persona que se circuncide y dice ahora sí ya soy judío pues no amigo estás mal no eres nada nada más eres un hombre circuncidado que bueno pero no eres judío o sea eso no te hace nada más que otro nada no tiene nada que ver con eso entonces bueno en el judaísmo sí según como lo veas el judaísmo sí porque eso es parte de un proceso que lo necesitas ahí sí es diferente pero según la perspectiva de Pablo dice para una cuestión de convertirte y ser parte del pueblo eso no es necesario eso no se exige y no debe de exigirse por ninguna circunstancia ok para ser injertado no es por obras sino más bien sino más bien es por la gracia del Mesías lo que te mantiene en el olivo natural es lo que dices si tú te mantienes en esa bondad si no te jactas si te mantienes en obediencia eso es lo que te hace ser parte ahora está comprobado está comprobado que cuando que cuando un injerto se hace parte del árbol y se empieza a nutrir y alimentar del árbol digámoslo así como si adoptara la naturaleza de la raíz del árbol o sea se hace parte como del árbol mismo y llega un momento en que ya no se ven las diferencias con el tiempo de cuál es una rama injertada y cuál es una rama no injertada porque eso sucede biológicamente sucede tal cual entonces por eso me parece que la alegoría que usa Pablo es exactamente así porque sabe que en la naturaleza así era si tú haces un injerto yo no lo he hecho personalmente pero lo he leído y lo he sabido que el injerto o sea se convierte en parte de eso y se hace parte no es así como que no pues yo soy otra cosa ustedes hagan este rollo y yo soy lo mío entonces bueno si tú ya te injertaste eso eres tú el que tiene que seguir la naturaleza digamos de ese árbol de ese olivo y de todo eso entonces a lo que nos lleva y decía yo bueno pues si esto ya existía o si esto ya se aceptó de una manera o de otra en el cristianismo lo que falta es dar el paso de decir ahora vamos vamos a practicarlo ahora vamos a vivirlo y ahora vamos a vivir en esa congruencia de lo que dice la misma Biblia que ahora somos entonces ni judíos lo han terminado de aceptar por eso rechazaban a Pablo por eso a Pablo lo perseguían por eso a Pablo una persona me escribía que si los judíos veían a Pablo como Lutero le digo no de ninguna manera o sea lo ven como una apóstata y lo veían como una persona que ponía en riesgo el judaísmo porque cuando tú estás metiendo gentiles no es lo que los esté metiendo es que esta gente simple y sencillamente tiene el derecho a estar aquí no por mí sino porque la escritura misma lo dice ahora no estamos diciendo que se queden como están la idea es pues que sean transformados ahora eso no es de la noche a la mañana eso tarda eso tarda ¿por qué? por nosotros mismos porque vean veámonos y pues no siempre estamos entonces pues sí a veces hay gente que dice no es que es un impuntual y eso a veces no tiene nada que ver con la fe simplemente es un hábito que trae arraigado toda la vida entonces ahora es un impuntual creyente o sea sí ya ya creyó pues sí pero eso no le va a transformar las cosas es como si una persona se convierte y piensa que va a bajar de peso porque ahora o sea no va a bajar o sea cosas así no suceden entonces la obediencia simplemente es una decisión que conlleva una acción ¿sí? ¿alguien quería comentar algo? claro bueno ok sí el injerto se alimenta y se nutre pero ¿de qué se nutre? de la raíz ¿cuál es la raíz? la raíz es el Mesías la cuestión es ¿qué Mesías tenemos? porque si creemos en un Mesías pues que dice no haga nada o no obedezca no estamos en la pues entonces ¿y si es también la diferencia? tenemos que ir a la raíz realmente y tanto una rama como la otra se alimenta de la misma raíz o sea tendríamos que ser como iguales en ese sentido de vernos llamamos las iguales o bueno de practicar lo mismo ok bueno vamos a concluirlo vamos a tomar cinco minutos más y si bueno comentan aquí la teología del reemplazo pues sí todos estos conceptos han surgido así dice aquí otra vez volviendo a Colosenses vamos a regresar a Colosenses capítulo 1 dice entonces voy a volver el verso 26 y 27 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos ¿por qué creen que había estado oculto durante los siglos y edades? pues porque el Mesías no había venido porque no se había completado esa obra parte de todo eso es por eso justamente dice el 27 el misterio que había estado oculto 27 perdón a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es el Mesías en ustedes la esperanza de gloria entonces ¿quién es el que nos da la esperanza de podernos introducir? él le llama gloria pero gloria es un concepto ¿qué será eso? gloria es una forma de expresar el que tienes toda esta riqueza que es parte de la Torah o sea yo sé que a veces dirá eso no pero sí entonces es por medio del Mesías que tenemos derecho a esto dice el 28 a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en el Mesías Yeshua a todo hombre para lo cual trabajo también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí así que fíjense aquí hace dos cosas para cerrar el verso 28 dice que nosotros anunciamos la palabra de Dios esto es nuestro llamado ese llamado de la palabra tiene que ver con este misterio aparte de revelar este misterio pero dice anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a veces pues esa es la amonestación es esta parte que conlleva hacer el cambio o sea decir oye no puedes hacer esto o sea si tú ya fuiste injertado si tú ya eres parte ya no debes vivir de esta manera ya no tienes que seguir haciendo lo mismo que hacías eso es parte de lo que se refiere Pablo con pues dice a veces amonestando y a veces enseñando para qué cuál es el propósito de la amonestación y la enseñanza perfeccionarlos para que cuando llegue el momento de presentarse con el Mesías lo puedan hacer lo puedan hacer de la mejor manera y dice finalmente el 29 para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él o sea es una chamba si es una chamba les puedo decir que si es un trabajal es un trabajal o sea hacer que la gente cambie es un trabajal que bueno pues necesitas como 10 doctorados de psicología y de psiquiatría y de todo el rollo y de neurología y de quién sabe qué para ver si cambian porque luego no quieren entonces y ni así dicen entonces pues yo si les digo el ministerio es un trabajo y también luego es una lucha quien dice no pues no es trabajo pues como no es un trabajal así es de las cosas más difíciles así de ay por qué no mejor me fui de abogado o algo ya no verán cosas así pero pues lo que dice Pablo aquí hay que anunciar este mensaje la palabra hay que develar este misterio y luego trabajar para que cada persona sea presentada delante de Dios como si viera al Mesías ¿está fácil eso? pues no 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 está fácil no está fácil la verdad por eso dice pues es que esto es lo cual también trabajo y lucho y lucho y lucho y lucho ¿cuál es el secreto? por decirlo así que dice Pablo aquí hay que conectarnos a la fuente de poder porque si no pues te mueres o sea no no te da la batería para eso entonces dice luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí o sea Pablo sabía que era un instrumento poderoso de Dios para enseñar la palabra para develar este misterio y luego de develar el misterio es ahora viene la chaineadita bueno no la chaineadita más bien toda la tuneada toda la transformación y todo todo el cambio ahora de lo que eras ahora volver a como tendrías que ser bueno pues vamos a orar y que el Eterno nos ayude nos guíe nos fortalezca este y ahora bueno pues a seguir esta transformación a seguir trabajando ¿verdad? porque no hay pues no hay no hay día que digas no hoy no trabajo pues no podemos o sea todo el tiempo hay que estar enseñando 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 la palabra bueno te damos gracias Dios nuestro Padre ¡Gracias!